En este vídeo tenemos una nueva promoción gracias a nuestros amigos de Zumex en la que van a repartir 50.000 dólares en premios También tenemos el airdrop de 10 dólares completamente retirables Y además de esto vamos a hacer un sorteo especial desde Satoshi Factory en el cual vamos a sortear 100 dólares para dos ganadores Quédate ya que vamos a explicarte todos los pasos que debes seguir para poder participar y optar a uno de estos múltiples premios que puedes llevarte de forma súper fácil Como siempre en nuestra web satoshifactory.com tendrás el artículo completo acerca de Zumex Llevamos colaborando con ellos desde noviembre, son un partner oficial de Satoshi Factory Y hemos repartido ya más de 1.200 dólares en el airdrop que todavía sigue activo Te puedes llevar 10 dólares totalmente gratis, sin CAIC y para cualquier parte del mundo Lo vamos a revisar a continuación pero antes déjame hablarte de la nueva competición de trading que tenemos por San Valentín En la cual van a repartir 50.000 dólares en recompensas más el sorteo exclusivo que te hemos comentado de 100 dólares En la web tendrás todos los puntos de forma sintetizada Recuerda que si tienes dudas tienes la caja de comentarios y también nuestro canal y grupo de Telegram Lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo Pero básicamente es muy sencillo participar Las inscripciones ya están abiertas y la competición de trading la tendremos activa desde el 14 de febrero hasta el próximo día 28 Las condiciones para poder participar son Paso número 1, debemos crear una cuenta en Zumex con nuestro link Esto es oficial de Satoshi Factory por lo tanto si lo haces con otro link no vas a estar optando a todos estos premios Paso número 2, debes registrarte en la promoción y realizar un depósito de mínimo 50 dólares Siempre es recomendable mandar un poco de más 51-52 dólares para evitar el tema de las comisiones y demás Tendrás el link de la promoción tanto abajo en la descripción del vídeo como en la propia web En nuestra web y directamente deberás unirte a la promoción Aquí tienes los días que faltan para que empiece Faltan 9 días y 5 horas simplemente le darías al botoncito y listo A continuación, punto número 3, tendrás que tradear con todo tipo de pares de trading perpetuo con USDT o solo con uno de los ofrecidos El volumen de las operaciones debe superar los 1000 USDT para poder empezar a recibir estas recompensas Realmente llegar a 1000 USDT no es prácticamente nada ya que podemos apalancarnos hasta por 100 Por lo tanto con muy pocas operaciones podemos llegar a estos volúmenes de forma súper sencilla Paso número 4, importantísimo, debemos rellenar este formulario que te dejaré también abajo en la descripción del vídeo En el cual vas a tener todo de forma detallada y vas a tener también todas las instrucciones que debes cumplir para poder participar en el sorteo Es muy sencillo rellenarlo, lo mostraremos detalladamente al final del vídeo Y si volvemos a la página de los premios, aquí tenemos todas las recompensas Son 50.000 USDT a repartir entre 1100 ganadores Esto nos da un total de 45 USDT por cada persona que realice estas acciones Súper sencillas de realizar, es un premio muy bueno Ya que tenemos más opciones como por ejemplo el airdrop de 10 USDT completamente retirable Llevamos más de 1200 USDT, lo hemos explicado ya anteriormente Tienes aquí este vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba para que lo puedas ver paso a paso Además también tenemos un bono de trading de 5 USDT para todos los usuarios que se registren antes del 14 de febrero En la opción de Reward Hub simplemente vamos a esta opción de nuestro perfil Y aquí tenemos Reward Hub, aquí dentro tendrás 5 USDT para poder utilizar dentro del exchange de Tumex Los beneficios que obtengas tradeando con estos 5 USDT los podrás retirar sin ningún tipo de problema Aparte también tenemos otra recompensa de 20 USDT para los usuarios de afiliados específicos Que pueden encontrar tareas de intercambio con una recompensa de hasta 20 USDT También lo tendrás dentro de la pestaña de Reward Hub y son 20 USDT para utilizarlos dentro del exchange También tenemos 10 cajas misteriosas que nos van a ir otorgando en función del volumen de trading que vayamos realizando Por último tenemos también el sorteo exclusivo de Satoshi Factory Ya que todos los que cuentan los requisitos van a participar y esto lo entregaremos cuando finalice esta campaña Es decir el próximo día 28 de febrero Y vamos a la pestaña de la campaña Aquí tenemos todas las indicaciones de forma oficial desde la propia exchange de Tumex Aquí abajo tenemos los participantes que hay activos de momento Tal y como puedes ver de momento únicamente hay 9 Esto va a aumentar ya que esta promo acaba de salir prácticamente Pero a diferencia de Binance o de otros exchanges en los que participan masivamente muchísimas miles de personas En esta opción va a ser muchísimo más reducido la participación Por lo tanto las probabilidades de que nos llevemos premios son bastante más elevadas Es muy importante participar en este tipo de eventos porque tienes muchas probabilidades de llevarte múltiples premios Seguimos haciendo scroll y tenemos estas cajas misteriosas en función del volumen de trading que vayamos alcanzando Ya que cada 20.000 dólares que vayamos realizando nos van a ir dando una de estas cajas Tenemos un total de 10 cajas Realmente es súper fácil llegar hasta el máximo de 200.000 dólares Y tendremos 10 probabilidades extra de llevarnos una recompensa aleatoria Aquí abajo tenemos todas las reglas de forma detallada Básicamente es todo lo que te he explicado Si no sabes inglés no te preocupes Te puedes apoyar de un extensor de navegador Y de esta forma lo traduces todo Y directamente cualquier otra duda que te pueda surgir La puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios Como en nuestro canal y grupo de Telegram Ya que vamos a estar haciendo más vídeos cuando empiece esta competición Para explicar de forma más técnica como podemos hacer diferentes trades y demás Así que te animo a que te suscribas, te dejes un súper like y actives la campana de notificaciones Y pasamos a ver cómo rellenar el formulario Realmente es súper sencillo Debes hacer todos los pasos que están explicados en el propio formulario Ya lo hemos explicado todo en el vídeo Y básicamente debemos pegar nuestro Zumex UID Para ello vamos a nuestra cuenta de Zumex Y aquí dentro en la pestaña de nuestro perfil tendremos nuestro Zumex UID Simplemente lo copiamos y lo pegamos en el formulario A continuación nos pedirá la Wallet USDT de TRC20 de la cadena de bloques de Tron Para ello simplemente volvemos a nuestra cuenta de Zumex Y en la pestaña de Assets Aquí dentro tenemos USDT y le daremos a Depositar Nos da dos opciones, queremos la TRC20, seleccionamos esta Y le damos a clic para revelar Copiamos y volvemos al formulario para pegarlo Es aquí donde recibirás tanto los 10 dólares del airdrop Como cualquier recompensa que ganes con esta campaña Hasta aquí recibirás el airdrop Y si ya lo has recibido no te preocupes Porque puedes seguir participando en la promo que acabamos de comentar Y también en el sorteo de 100 dólares Básicamente debes suscribirte a nuestra newsletter Debes dejarnos tu correo electrónico Lo introduces aquí Y a continuación nos dices cuál es tu nombre Siguiente paso Debes suscribirte a nuestro canal de YouTube de Satoshi Factory Simplemente le das a esta opción Lo abres y le das aquí a suscribirte Te pediremos para verificar que cumples todos los requisitos Que nos dejes aquí cuál es tu nombre de usuario en YouTube En mi caso por ejemplo es Satoshi Factory Lo tendrás aquí en el perfil de tu canal En mi caso es este Arroba Satoshi Factory Lo copiarías y lo pegarías en este recuadro A continuación y por último Debes seguirnos en nuestro grupo de Telegram Para ello lo tendrás directamente aquí también en el enlace Simplemente debes unirte Y decirnos cuál es tu usuario de Telegram En mi caso es el mismo que el de YouTube Es arroba Satoshi Factory Pero tú tendrás el tuyo Lo pegas en esta opción Y por último le das a enviar Con esto estarás participando Tanto en el airdrop Que son 10 dólares totalmente garantizados Y también en el sorteo de 100 dólares Luego aparte tienes todas las otras opciones Para llevarte todas las recompensas que hemos visto Es muy probable que te lleves más de una Así que te animo a que participes Poco más que añadir De momento lo vamos a dejar aquí Espero que te haya gustado y servido esta información Recuerda que próximamente Cuando empiece la campaña Vamos a estar haciendo más vídeos Con cualquier novedad O cualquier actualización Que pueda surgir sobre esta campaña Por eso muy importante Que te dejes un super like Te suscribas Y una vez más Cualquier duda o sugerencia La puedes dejar tanto abajo En la caja de comentarios Como en nuestro canal y grupo de Telegram Ahora ya sí Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.